Quiero felicitar a todos los agentes y mandos de nuestra policía local porque los vecinos de Castellón pueden sentirse orgullosos de un cuerpo que es ejemplo a nivel nacional e internacional. Una policía cercana, preparada, moderna y muy atenta a las necesidades de los ciudadanos. Que tiene como principal objetivo en nuestra ciudad es hacer de Castellón una ciudad mejor, una ciudad segura y desde luego una ciudad en donde sea cada vez mayor la calidad de vida gracias a sus actuaciones.